Te voy a dedicar esta canción Que me obligo a cantar de corazón A ver si me devuelves tu cariño Ya no puedo aguantar este dolor De ver que ya perdí tu gran amor De repente ha cambiado mi destino Pero la esperanza vive conmigo Y es la que nunca dejaré morir Porque sabe muy bien que nos quisimos Es lo que puede volverte hacia mi Cuando florecieran nuestros amores Que no existía el orgullo ni rencor Todo se reflejó color de rosas Pero vean como han cambiado las cosas Lo que ayer era dicha y alegría Se ha convertido en penas tormentosas Yo llevaré el peso de la derrota Pero con la gran idea de triunfar Si algún día tus piernas se doblarán Te vas a arrepentir de muchas cosas Espero que cuando oigan mi canción Trates de corregir el grave error Por un extraño estás cometiendo Dile que todo aquello ha sido un sueño Que no ha pasado nada entre los dos Que todavía sigo siendo tu dueño Ay mi pobre corazón Sé que es enfermo Tú eres la medicina de su mal Pero si te tardas en regresar Lo vas a encontrar casi muriendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.